Es cierto que conocemos toda esta problemática desde hace un par de años, con además un caso famoso de un niño en Euskadi que finalmente perdía la vida. Fue cuando se empezó a conocer el moving famoso. Seguramente desde hace ya años que se está incubando toda esta problemática. Estamos viendo ahora los primeros coletazos, las primeras fases. ¿Todavía puede ir a más sin ánimo de ser catastrofista? Ni catastrofista ni alarmista, pero estoy seguro que puede ir a más porque es un problema de comportamiento. Decían nuestra psicóloga y nuestra abogada que de los casos que habían podido llevar en el jugado Menores de Coroña, sin ánimo de exagerar, el noventa y tantos por ciento de los casos, los niños maltratadores eran niños que carecían de valores. Valores que en las familias, a lo mejor por lo que hablábamos antes del poco tiempo que se le dedica a los niños, por una serie de razones, venían de familias con una carencia de valores morales. Y esto ocurría en cualquier parte de la sociedad. No hablamos de clase media, baja ni alta. En cualquier clase de la sociedad no hablamos de familias desestructuradas, ni mucho menos. Familias normales, padre-madre, dos padres, dos madres, en fin, con todas las modernidades de hoy en día, eso no se ha tenido en cuenta, sino simplemente los valores de la persona. Y parece que un porcentaje muy elevado es por un problema de carencia, de carencia de valores de estos niños. A grandes males, grandes remedios. Necesitamos una solución, podemos decir, a nivel global, porque aquí interferimos todos. Claro, no cabe la menor duda, los primeros, los propios niños, que son los que lo sufren. En segundo lugar, los padres. Y en tercer lugar, todos aquellos colectivos que tienen algo que ver con nuestros hijos. El colectivo docente, desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista de que pasan los niños muchas horas en el colegio, con lo cual, mejor que ellos, pocos, para poder juzgar lo que está pasando o lo que no está pasando. Bien, es verdad que ya los centros, desde hace un tiempo, dentro de los consejos escolares ha nacido una segregación, digamos, de una parte del consejo escolar que se dedica a la observancia de la convivencia en los centros. Y bien, es verdad que a nivel municipal no tenemos constancia de que haya habido ningún caso, al menos informado por estas mesas de la observancia de la convivencia escolar. Pero, sin embargo, sí sabemos que los casos existen y por múltiples razones. Estamos trabajando en este momento con la idea de poder ampliar este programa a colectivos de inmigrantes y a colectivos de discapacitados físicos y psíquicos con la intención de poder formar un abanico que cubra absolutamente todo, desde las personas, desde los propios colegios hasta dentro de los colegios y de la propia sociedad, poder hacer estudios puntuales en ciertos colectivos. Por ejemplo, con la asociación de mínimos válidos, ya hemos estado hablando para intentar tener algunas mesas de contacto y poder intercambiar opiniones, ideas y datos, en caso de existir, para saber si a lo mejor el acoso se puede dar porque este niño es ciego, este niño es sordo, con los inmigrantes, para saber si el acoso se puede dar porque este niño es negro, es porque este niño es musulmán, porque este niño es de otro país. Estamos intentando buscar todos los rincones por donde poder atajar este problema antes de que exista. Repito una vez más, sin ánimo de ser alarmista, que la gente cree que muchas veces lanzo un mensaje alarmista, pero sin ánimo de querer serlo, repito, los problemas existen y están ahí. Te puedo decir que desde que hemos comenzado con la publicidad de las charlas que hemos dado a finales de enero, hasta el día de las charlas, tres familias se pusieron en contacto con nuestra psicóloga y abogada porque tenían algún problema. Esto sin llegar a comenzar el programa, simplemente desde que se hizo la propaganda hasta el día de las charlas. Lo cual quiere decir que algo hay. Mucho o poco, ojalá que sea lo mínimo posible. Es lo que todos desearíamos, desde luego. Pero existir, como te decía en principio, como las meigas a ver las aislas. Sí, hay que decir que, bueno, como decíamos antes, que antes había el mítico matón que te quitaba el dinero, pero también hay que decir que los niños a veces son crueles. Y si eres alto, ¿por qué eres alto? Y si eres bajo, ¿por qué eres...? A todo te sacan defectos, pero claro, si aún encima de ser alto y muy delgado, aún encima eres musulmán, pues entonces, claro, ahora ya se complica el asunto muchísimo. Sí, la pluralidad de la sociedad da mucho juego, sobre todo para mal. Más que para bien, para mal en estos casos. Sí, efectivamente, los niños son de por sí crueles. Y es una forma más cómoda de acoso, porque que todos los días te estén intentando excluir, que no puedas formar tu propio grupo de amigos, que no te puedas integrar en un grupo de amigos dentro del colegio, que todos los días te insulten por tu religión, o por el color de tu piel, o por... pues es un acoso que psicológicamente al final acaba derrumbando a cualquiera. Y más es, si hablamos de jóvenes que son todavía inmaduros y no pueden... no tienen mentalmente esas herramientas para aislarse un poco. Y bueno, pues estos son cuatro locos porque el resto de los niños del colegio me puedo hacer con ellos, me puedo hacer amigo de ellos. Como comentabas, tres familias se han puesto en contacto con vuestra entidad, con la federación. Me imagino que les asesoráis psicológicamente y también con la abogada y con la psicóloga, psicológicamente y jurídicamente. Efectivamente. Esa es nuestra misión y es la herramienta que tenemos a disposición de todo aquel que lo necesite dentro del ámbito de los colegios de Ferrol y su comarca. Además de este programa, ¿tenéis pensado llevar a cabo algún otro tipo de actividad o de... pues también charlas o conferencias en otro ámbito que a lo mejor no sea solamente el de los centros escolares? Bueno, en principio, como te decía, hemos reclamado un poco... estamos viendo la posibilidad de hablar con los... con el Centro de Minos Válidos hemos hablado, con la Asociación de Minos Válidos hemos hablado y con las asociaciones de inmigrantes, la Asociación de Inmigrantes Uruguayos, me parece que es de Ferrol, ya tenemos contactos también para poder establecer con ellos una mesa de trabajo y por lo menos un intercambio de ideas y de datos y de problemas que puedan tener. Me imagino que detrás del colectivo de uruguayos podremos hablar de otros colectivos que estén establecidos como tales colectivos para tener una persona jurídica y no una persona física, alguien representativo al que poder dirigirnos. Desde luego seguiremos en esa línea intentando cubrir el máximo posible del abanico de posibilidades que nos ofrece la sociedad de Ferrol. Los que se quieran poner en contacto con vosotros, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues si hablamos a nivel escolar, a través de su Asociación de Padres de Alumnos, la Asociación de Padres de Alumnos de ese centro le remitirá a la FAPA y yo contactaré con las profesionales, con la abogada y con la psicóloga y los pondremos en contacto a ellos, quedándonos nosotros al margen porque no nos interesan ni nombres ni problemas. Y como buenas profesionales que son, sabrán guardar su secreto profesional, no me cabe la menor duda. Bueno, eso ya creo que casi no hay ni que decirlo, pero bueno, nunca está de más. ¿No tenéis algún punto de referencia a que si alguna persona que no se quiere poner en contacto con las APAS, por lo que sea, puedan acudir a vosotros? Sí, bueno, es una parte de las nuevas tecnologías que hablábamos antes, que son malas o buenas según el uso que se le dé. En este caso, hemos creado un blog para que de forma anónima, todo aquel que quiera participar, que quiera expresar sus opiniones o que tenga alguna queja o un problema, lo pueda depositar de forma anónima en el blog y será atendido directamente por la psicóloga y por la abogada. Además, tenemos intención de crear unos pósters para que se puedan colocar en todos los colegios y debajo de este póster, con unas pequeñas reseñas de nuestro programa, se pueda colocar un buzón donde de forma anónima los alumnos o los profesores o los padres que así lo deseen puedan dejar, depositar dentro de ese buzón sus quejas, sugerencias o problemas de tal manera que los responsables de ese APA recogerán las sugerencias de los buzones, los entregarán en la federación y la federación directamente a los responsables profesionales del programa. Pues muchas gracias por estar con nosotros, José Romón. Esperemos que la próxima vez que vengas a Canal 31 sea para darnos buenas noticias, aunque tampoco podemos decir que sean muy malas las que nos estás dando, porque básicamente te damos información para aquellos que nos están viendo, que sepan un poquito más acerca de esta problemática tan complicada que estamos sufriendo todos al fin y al cabo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y agradeceros la oportunidad de dar a conocer el programa a nivel de toda la sociedad de Ferrol y además, insisto, abiertos estamos para ayudar a todo aquel que lo necesite. Muchas gracias. Pues tomen buena nota en el caso de que conozcan algún caso o incluso lo puedan estar padeciendo ustedes mismos de toda la información y desde luego de ese contacto que nos daba José Romón. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Saben que estamos en espacio abierto de lunes a viernes por las tardes con toda la actualidad de nuestra comarca y de la mano además de sus protagonistas. Hasta una próxima edición, pasen una feliz tarde y adiós.